Buenas tardes amigo cuponista, mi nombre es Magda Cruz, bienvenidos a Cuponeando en FAMASA CBA de Puerto Rico y este es el video para las transacciones sugeridas para las personas que si tienen cupones de descuento y estas ofertas comienzan el 25 de agosto de 2013 y finalizan el 31 de agosto de 2013. Recuerden ustedes gente que estoy tratando de hacer los videos haciendo las transacciones con los cupones imprimibles para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder realizarlas. No es fácil, es bien cuesta arriba pero lo estoy tratando de hacer así. Recuerden que son transacciones sugeridas, usted no tiene que seguir al pie de la letra lo que se dice aquí y recuerden también que estamos tratando de resaltar las mejores ofertas que tiene el shopper para ayudarle a ustedes para maximizar sus ahorros y que ustedes puedan tener una mejor economía. Este, la primera transacción que yo le voy a recomendar a estas personas un momentito por aquí es, vamos a llevarnos el pañal desechable de entrenamiento de prueba que está gratis vamos a coger uno, está a 99 centavos, también vamos a hacer la oferta del Physician Fórmula ¿Ok? en Physician Fórmula compras 10 y te regresan 7 dólares en extra si, este, para el Physician no hay cupones imprimibles pero si hay un cupón, este, de insert si usted lo tiene pues el cupón es de un dólar lo puede aplicar si no lo tiene pues obviamente pues lo podemos hacer porque lo vamos a hacer sin cupón en esta transacción ¿Ve? el CVS, pañales de entrenamiento 99 centavos, el Physician Fórmula 9,99 para un total de 10,98 más IVU este, usted una vez que usted pague esto, le van a regresar 6,99 en extra voz y es como pagar 3,99 por estos artículos ¿Ok? y vuelvo y le digo, si tiene cupón de INSA de Physician Fórmula de un dólar puede aplicarlo aquí en la siguiente transacción voy a sugerirle la oferta de los colgates mire gente, usted puede hacer la oferta de los colgates o puede hacer los CRES los que usted desee, el cupón, yo no sé si aquí está, no, no está el enjuagador bucal este, solamente es el CRES 3DY pasta o cepillo que el enjuagador era el que tenía un cupón de unos 50 pero aquí no dice, pero yo le estoy sugeriendo a ustedes el colgate los colgates, hay un cupón de cupón del enjuagador bucal de 8 onzas o más grande de 1,10 y ese es el que yo le estoy sugiriendo comprar vamos a coger 2 de 4 onzas y vamos a coger también una pasta de 2,99 ¿Ok? este, eso va a ser un total de, eh, dos enjuagadores 8,78 hasta 4,39 cada uno y la pasta colgate 2,99, 11,77, mira gente, los precios pueden variar este, yo sé que esto está más o menos este precio puede ser que esté un poquito más, un poquito menos como dice, como dice este mamacita pero sí puede variar ¿Ok? son 11,77 más Ibu este, le vamos a dar el cupón de cupón de la pasta de 75 centavos le vamos a dar los dos cupones de 1,10 de cupons del enjuagador de la pasta este, si usted tiene el cupón de 2 dólares que está saliendo de la máquina roja por la compra de 10 en Cuidado Bucar también lo puede aplicar aquí y vamos a darle aquí los 6 dólares de la transacción anterior ¿Ok? eh, usted pagaría 82 centavos más Ibu pero le regresan 5 y obtienen una ganancia de 4,18 y este primer ECB lo vamos a dejar pendiente porque lo vamos a utilizar en la, creo que es en la cuarta transacción ¿Ok? así que vamos para allá ya hicimos la oferta del colgate ahora vamos a hacer la oferta que es la tercera transacción la de los Tons tengo el amaneco aquí prendido me hace un reguero ok, míralo aquí la de los Tons vamos a coger este este está 5,49 ¿Ok? vamos a, tenemos que comprar dos 5,49 he comprado para ganar la oferta de 5 dólares esta transacción la puedes hacer hasta 3 veces la vamos a hacer solamente la vamos a realizar una sola vez ¿Ok? la oferta de los Tons 5,49 cada uno sería un total de 10,98 más Ibu vamos a darle el cupón de 1 dólar del Tons el cupón de la máquina roja por la compra de 8 dólares en salud digestiva son de 2 dólares el cupón y el cupón de 5 dólares de la transacción anterior es un total de 1,98 más Ibu pero nos regresan 5 dólares ¿Ok? es como, tiene una ganancia de 3 dólares con 2 centavos ¿Ok? estos cupones ya están en la página de Cuponeando en Famasa Civil de Puerto Rico pueden buscarlo para que los imprima para este cupón tiene que registrarse en la cuarta transacción vamos a escoger aquí un Admin está 3,99 con un extravot de 1 también vamos a escoger aquí ¿Ok? el Stay Free mirenlo aquí compra 1,2,99 y tiene un extravot de 1 y también vamos a escoger aquí el Odo el deteniente Odo 3,99 con un extravot de 1 ¿Ok? sería como sigue cuarta transacción un Admin un Stay Free y deteniente Odo un total de 10,97 más Ibu por cada una va a recibir 1 dólar que sería 3 dólares en total en ECB el cupón de Admin ya está posteado en la página el de Stay Free también y el de Odo también le va a dar la cajera 5 dólares de ECB de la transacción anterior más los 99 centavos que le dieron de la transacción en la primera transacción va a pagar 1,98 más Ibu le van a regresar 3 y tiene una ganancia de 1 dólar con 2 centavos ¿Ok? en la quinta transacción y es la última vamos a escoger dos desodorantes Speed Stick no el Lady Speed Stick el Speed Stick el de hombre recuerden que ya yo posteé en la página de Cuponeando en Farmacia de Puerto Rico el enlace de CBS para el cupón del Speed Stick de hombre usted puede imprimir un cupón de 1 dólar y lo puede hacer 2 veces es que vamos a utilizar vamos a pasar nuestra tarjeta por la máquina roja y vamos a obtener el cupón de 1,49 porque vamos a coger dos paquetitos de individuales del Charmy Basic y vamos a pasar nuestra tarjeta para obtener el cuponcito vamos a escoger también un shampoo y un conditioner Fructix también vamos a escoger este eso y también vamos a escoger un algodón mírenlo aquí que está en oferta 1 dólar ok vamos a escoger aquí ok dos desodorantes Peak Stick 5.38 está a 2.69 cada uno dos Charmy individuales 2 por 1.99 un shampoo y un conditioner Fructix 2.99 cada uno para un total de 5.98 y un algodón de 1 dólar es un total de 14.35 más IV le vamos a dar los cupones de Speed Stick que yo le indiqué que el enlace está en la página de cuponeando en farmacia civil de Puerto Rico le vamos a dar el cupón que estaba saliendo de la máquina roja de 3 dólares con la compra de 2 desodorantes Speed Stick le vamos a dar el cupón de 1.49 de la máquina roja por el Charmy si usted tiene los hinses de Estados Unidos y tiene el cupón de 20 centavos lo puedes aplicar aquí que le sale un poquito más barato champú y el Conditional Fructix le vamos a dar el cupón de 1.50 de cupons lo puede conseguir el de 1.50 cada uno le vamos a dar un cupón de la máquina roja del algodón que es de 1 dólar y le vamos a dar los Easybit de la transacción anterior que es de 3 dólares que va a pagar 86 centavos aquí más IV en esta transacción el resumen de su compra precio regular 71.83 precio de venta 59.5 usted paga 16.62 de su bolsillo más el IV usted ahorra 55.21 y obtiene un 77% en ahorro lo interesante es que usted si hace esta transacción usted acumula 16.97 en el club de belleza eso sería todo en las transacciones sugeridas para esta semana espero que este video le pueda ayudar a ustedes a que usted logre maximizar sus ahorros para que ustedes puedan entonces acomodar mejor de sus transacciones y puedan tener mejores ahorros eso sería todo hasta luego